Muy buena gente, ¿cómo están? Soy Dispo86 y en esta ocasión estoy aquí en 10 minutos 3 para continuar la aventurita que dejamos en el episodio anterior. Les recomiendo que miren este vídeo de nota de definición, como también les invito a que miren la descripción de mi canal, tienen acceso a mi Facebook, a mi Twitter y a muchas más cosas. Vamos a continuar aquí en... Levon o Levan... Levanor, no sé nada, ¿cómo era que se llamaba? que ya no me acuerdo el nombre... Lezabon, aquí en Lezabon, para iniciar la primera partida aquí en Lezabon. Así que bueno, vamos a ver qué podemos encontrar aquí, vi que había muchos lines, muchos flexiones de slime, y los voy a romper porque... como se usan, aunque yo me puedo pegar un palazo mal, pero prefiero tener las bolitas de slime. Ustedes saben lo útil que es el slime, y supongo que hay algo con el slime aquí, que por algo está super... super slime. Yo voy a aprovechar la hora de picármelo todo, porque nunca me había encontrado tanto junto, así que veremos qué puede llegar a salir. ¿Cuánto llevamos? Uuuu, vamos. Bueno, igual, por suerte se puede aplicar rápido, más así que... No sé si es en la base, o no, porque hay que instalar acá, así que... Hay que verlo. Capaz que hagamos una F con todos los otros slime, y no sé. Ya hemos terminado prácticamente toda la vuelta, hemos tenido un buen plazo. Quedan algunos dando vueltas, pero no los voy a buscar. Vamos a ir aquí hoy a romper, y quiero ver qué hay aquí abajo. O sea que me puedo pegar un palazo, más o menos. Qué lindo. Vamos rajando al sabón. Estima que iba cargado. ¿Ven por qué les digo que es necesario guardar las cosas? Como les dije, en el otro video anterior fui y guardé todo en la casa, por algo así que... ¡Vamos, Dispa, corre! Vamos, 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 vamos. Ay, Dios. Siempre me tiene que pasar algo así a mí. Ay, espero que duren las cosas. Ay, 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 ¿eh? Medio cartel. ¿Dónde ya? A ver, uno último lo teníamos abierto. ¿Este no era? No. Entonces es aquel. Ahí dice ON. Parece que no llegaron a tener el cartel completo que sigue. Vamos. Vamos a hacer una cosa, chicos. Ustedes saben que en este mapa se puede poner creativo y no creativo. Vamos a tener que ponernos al creativo para llegar allá porque muy tonto de lo mío fue picar esa zona. Así que vamos a ver. ¿Puedo ponerlo? Esperen que tengan que hacer una cosa rapidita. Bien, rápido. Que es configuración del chat. Chat visible. Aceptar. Eh, volver al juego. Vamos a poner Game Mode 1. Volvemos rápido. Yo voy a volar. Porque lo quiero hacer rápido, 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 rápido. Y no aburrirlos. Y vamos a ir a On. On. Ahora. Left. No muero. Y como yo creo que voy a tener que hacer la misma y saltar y me voy a repartir, vamos a ver la cosa. Me noto. Me noto. Me noto. Me noto. Vamos a hacer un poquito de trampa. Esto solo lo hace Dispa. Puede haber mucha piña, puede no haber mucha piña, pero con ese zombie no venimos, así que aguarden un minuto, esto es muy cruce ya me parece, está un poco muy linda, un poco un poquito de trampa, trampa lo dispara, miren que está todo lleno de creepers, y aquí está lo oscurito, me voy a poner, a ver tengo armadura acá, si dispar, es obvio que tienes armadura, vamos a hacer una trampita igual, después los diamantes yo veré, porque voy a pelearla, yo no soy de esa gente que dice, ay, se fue, puso cosas en los baules, no, 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 yo directamente, como ustedes verán, me saqué las cosas y las coloqué, no ando diciendo cosas por que si o por que no, vamos a que mi personaje se vista, y ahora me voy a matar, el game muda rápido, me viene todo, vamos, vamos, que más, que más, no, nadie, van a llamar, no, es lo que les digo, todos me quieren matar, esperen que voy a cortarle a los, a los que quieren joder, no sé si se dan cuenta que uno está grabando, ese era un piña que toca, miren acá, acá sí, acá hay piña, pero, vamos, bueno, a ver, welcome, vamos al puto, algo, no, 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 siega, como es esta el juego, vamos para muy rápido, esperen, quiero ir a una cosa, porque eso sí, sí, son bloques en dos, a Creo que está todo lleno de círita, así que vamos a hacer un poco de trampilla. Haciendo trampas en este episodio, este episodio se va a llamar así. Antes, antes, antes que nada voy a agarrar y voy a buscar comida o algo que me digan. No me lo voy a quedar. Si ustedes dicen que no me lo quede, no me lo quede. El problema es que yo necesito, vamos a comer. Bien, vamos a comer, vamos a comer. No sé ni siquiera lo que hay acá, pero no. Saben que yo para los parkour no soy bueno. Así que si es un parkour la vamos a hacer más fácil, volvemos a su trampa. Buscamos la jantos, por algo bestia, a ver que lo tienen que hacer acá. Exactamente, justo y tiene que ver. Tenemos una perla ender, tenemos bolas de nieve, una botella de agua. Insuficiente bicho para que me dieran los palitos. A ver, ¿qué haces aquí? Mira, qué mal. Acá están los vidrios y las cosas que me volaron. Ajá, muy lindo. El problema es que yo no sé cómo voy a partir. Por eso estoy haciendo esa trampa, de jugar así. Porque ustedes, como ustedes saben, yo me la voy a banquear. Me estoy sacando las cosas que hago. Y nada más de lo que podemos llegar a hacer en esta partidita. Si quieres que nos rompimos, un poco de acá debe haber más que así que vamos a hacerlo rápido. No hay nada. No hay nada. Bueno, antes de terminar esto, vamos a hacer rapidito algo chicos, esto es muy fake, pero tengo que ver donde voy a caer, yo calculo que voy a caer acá como siempre, así que esto lo voy a llenar de lo que es lime, es una simple cosa que no corregí antes y me la quiero corregir ahora porque como yo me conozco voy a caer y moví a terza mierda. Bueno, este es el lugar donde voy a caer, le llaman del sabon de malde que cosa, no se, pero después que uno baja, a ver, no quiero ver donde es esto, ya por acá, voy a romper por acá como decir, y vamos a saltar al agua. Y ahí bueno, nos vamos a quedar yo creo, como decir, ir a esa bola de agua que hay ahí, y nos vamos a quedar, yo creo que es la última vez que voy a jugarlo haciendo trampa de esta forma, porque no me gusta. No puedo poner nada, no puedo poner algo donde poder hacer, es hielo igual esto. Si, bueno, desde acá chicos me voy a quedar, sin más me despido de ustedes, les pido que no me manden a un dislike por hacer trampa en 10 minutos 3, es la primera vez que hago este tipo de trampa. Pero sinceramente no me quedaba otra más que poder hacerlo para poder pasarlo, porque ustedes saben que saqué todos los bloques de slime y me hubiera muerto 28.999 veces, entonces preferí hacer esto para que no se pudiera hacerlo igual, no había mucha importancia, así que las próximas vamos a jugar en modo normal, es más, ya mismo me lo voy a sacar, aunque pueden venir piñas, seguro. Así que bueno, me voy a despedir de ustedes y nos vemos en un próximo video. Chau chau.